En una persona sana, los líquidos ingresan a través de alimentos y bebidas, los cuales nos aportan nutrientes, agua y moléculas que permiten un adecuado estado de hidratación. Pero cuando se presenta una diarrea o vómitos, perdemos líquidos y sales vitales poniendo nuestro cuerpo en riesgo de deshidratación. Necesitaremos reponer las pérdidas para restablecer el equilibrio de líquidos y electrolitos en nuestro cuerpo y recuperarnos rápidamente. Cuando hay deshidratación, por diarrea o vómito, no hay tiempo que perder. Hace varios años se demostró que existe un principio de contransporte, que favorece la rápida y óptima absorción del agua y electrolitos a nivel intestinal. Para que ocurra esa óptima absorción de agua en la pared intestinal, necesitamos una relación 1 a 1-sodio-glucosa que al adherirse cada molécula de glucosa con una de sodio, favorecen el movimiento y absorción del agua y electrolitos por arrastre desde la pared del intestino al resto del cuerpo. Esto es lo que contiene Pedialite Max 60, que al tener una concentración de sodio de 60 y una concentración de glucosa de 60, favorece una rápida rehidratación y recuperación. Pero, ¿qué sucede si hay más glucosa que sodio? No habrá sodio suficiente para unirse a las moléculas de glucosa. La relación 1 a 1 se perderá. Y la glucosa que no se absorbe, permanecerá en el intestino provocando mayor diarrea. Por eso, cuando hay diarrea, debemos evitar bebidas endulzadas con azúcar, con gaseosas, jugos de frutas, café, infusiones medicinales, bebidas deportivas. Recuerda, cuando haya diarrea y pidas Pedialite, que te den Pedialite 60, que tiene el balance 1 a 1 de sodio glucosa para hidratar rápidamente. Pedialite, hidratación a otro nivel. Pedialite, 50 años hidratando a niños y adultos.